Uye, uye, ¿dónde está Magión? ¿Dónde está? Uye, uye, ¿dónde está Magión? ¿Dónde está? Uye, ya no vende por la calle, ya no fregola en la esquina, ya no quiere trabajar El que siembra su madre, que se coma su piloto Muchaña dice tu abuela, lo que meta en la cocina Muchaña dice tu abuela, lo que meta en la cocina El que tiene gasolina, no ha de jugar con candela El que siembra su madre, que se toma su piloto El que siembra su madre, que se toma su piloto